Hoy Telemundo presentó a los 20 participantes de la nueva temporada de Xatlón que está a la vuelta de la esquina y aquí está Susana Cierco con los excitantes detalles porque hay participantes que están como para comérselos. ¡Mucha distracción! Eso me dijiste tú. De verdad que sí, Mari. Prepárense todos ustedes porque este año llegan grandes atletas como famosos futbolistas mexicanos y gimnastas olímpicos y cuatro de los grandes favoritos de todos los tiempos de Xatlón, USA, Estados Unidos. ¿Quieren saber quiénes son? Xatlón, Estados Unidos, viene más feroz que nunca. Y agárrense porque la competencia estará reñida. Entre los 10 famosos llegan dos reconocidos futbolistas mexicanos, el Maza Rodríguez y la nona Alondra González. ¡Listas, listas! Ya nos queremos ir, ya queremos estar en las tierras de Xatlón y a dejar todo en la cancha. En la cancha. En la cancha. Talentosos gimnastas olímpicos como la dominicana Yamilet Peña y el sonorense Jorge Íñigo, quien tiene listo su playlist bien norteño. Claro, y la carne asada y las tortillas, todo lo que hay. Así como el cuerazo Fernando Lozada, un famoso influencer mexicano que trae suspirando a sus más de dos millones de followers en Instagram. Pero serenas que su corazón ya tiene dueña y está a punto de ser papá. Me dijo mi esposa hace dos meses estoy embarazada y como yo no lo tengo, como que no... Y cuando empecé a ver que se le hacía una pancita, ahí fue donde me entró esa emoción. Y entre los contendientes llegan Natalie Díaz, una triunfadora basquetbolista que ya está levantando suspiros. Elías Tirado, un tarzán puertorriqueño, maestro de educación física. Paula Reyes, crossfitter argentina, que está pesada, ¿eh? Y Omar González, el rey del rebolache. Allá vamos a bailar en la arena, vamos a encargarnos de la coreografía, vamos a disfrutar. Luego del voto del público, a Exatlón regresan cuatro de los grandes favoritos de las temporadas pasadas. Desde Dallas, Texas, Benny Cayú. La campeona del pueblo, Kareli López. Desde Meritito, Sonora, Chuy Almada. Y que trene. Azucena, ¿quién diría que aquí iba a estar de regreso? Me siento muy feliz de verte y de estar en esta posición en este momento. Y nuestro adorado Tommy Ramos, quien envió fuerza a Puerto Rico. Mi señora esposa y mi hija están con su familia, no están solas. Y yo sé que Puerto Rico de repente no esperaba esto. Mucha fuerza, Puerto Rico, ayúdense, no se desesperen. Bueno, lo que les puedo decir nada más que observar esta gran promoción, es que están mucho más fit que los pasados concursos de Exatlón. Tienes toda la razón, Mara. Ahí no hay una usa de grasa. No hay una grama. O sea, entre todos los 20 que vimos hoy, yo creo que no juntamos ni medio kilo. Oye, te digo, van a acabar con la lechuga del planeta. De verdad que sí, están muy preparados, muy jóvenes, muy entusiastas, todos muy sencillos, todos muy entusiasmados porque empiece ya esta temporada, igual que nosotros, que no nos las vamos a perder tú y yo. No, no, y sobre todo porque ahora sí que ahora no se va a saber quién puede ganar esto porque están todos muy nivelados. Y además tenemos estos grandes favoritos, Mari, de todos los tiempos como Chuy y Tommy, que por cierto, Tommy también su esposa está embarazada de su segundo bebé y mira, tiene que hacer todos sus sacrificios para llegar a esta competencia y deleitarnos todas las noches. Bueno, comienza el lunes 20 de enero a las 7.6 Centro, así que pegados a la pantalla de Telemundo. Brasil comenzó el año nuevo de luto con la muerte del cantante Juliano César tras sufrir un infarto fulminante en pleno escenario y en pleno concierto en el estadio.